¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Honduras y Trinidad y Tobago por la primera jornada de la Liga de Naciones este viernes 6 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Honduras arranca su camino en la Liga de Naciones frente a Trinidad y Tobago por el grupo B, grupo que comparte con Jamaica, Cuba, Guayana Francesa y Nicaragua. La A.H. tiene que quedar en los dos primeros puestos si quiere avanzar a los cuartos de final y por eso buscará aprovechar su localía. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica a las 8 pm y para Trinidad y Tobago a las 10 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La primera jornada de la Liga de Naciones nos trae un partidazo entre Honduras y Trinidad y Tobago. Liga de Naciones nos trae un partidazo entre Honduras y Trinidad y Tobago.